J. Carmen Reyes García, nombre de mi negocio, no tiene nombre. Me llamo José Luis Reyes, virrería chino. Mi nombre es Rigoberto Reyes, el negocio que tenemos se llama Virrería Tres Generaciones. Yo soy el papá de él, y aparte ya después está mi papá, que es el principal. Llegué de Goyado de la Piedad en 1965. Yo soy de San José de La Paz, pero me fui a la Piedad y allí, como yo era su cargador, porque yo ni pensaba que iba a ser virriero, yo no pensaba eso. Yo como el 59. La receta es de mi abuelo. Tomás de chino y mi nieto. Literalmente, una familia de virrieros. Bueno, yo siempre he estado toda la vida dentro de la virria, pero ya aparentemente, independientemente, yo solo tengo 33 años. Así de fácil, me dijo mi hijo, me costó mucho trabajo, ni modo que vayan a dejar perder esto. Y aprendiendo de él, porque yo siempre me le arrimaba. Fue un tiempo cuando estuve en los charros, y de ahí Juan le dije, no, esto no es para mí, no produce nada. Entonces ya fue cuando cambié. Vamos a hacer la charrería por la virrería. En la virrería. Nomás me jineteo los chivos. Hablo todo el tiempo de chivo, ni de res, ni de borrego, nada. Puro chivo. Las otras citan el sabor, pero la original es de chivo. Toda la carne me gusta, pero en especial, pescuezo y pecho. A mí me gusta aldilla y pescuezo, porque se me hace una carne muy jugosa y un pedazo de macho. Una de las que se me hace a mí mejor es la aldilla. Carne jugosa, suavecita y con un poco de grasa. El macho, pues, viene haciendo las tripas. Enredaditas. Se cuelga una parte hacia arriba y luego después le envuelve una a las otras. Como un tipo de chorizo, ese es el machito. Antes era mucho la tradición del chivo tierno. Ahorita no, quieren pura carne maciza. Si la persona es un poquito exigente y sabe lo que pide, es recomendable el chivo tierno. Ha evolucionado. Bueno, mi abuelo, él empezó a trabajar con animales más tiernos, animales... De un mes, porque hay personas que no saben comer, relacionadamente a una vida de chivo tierno y dicen, me serviste puro hueso. Ahora la gente quiere más calidad, más carne, animales de pastura. Entonces, para esa persona necesitamos tener un animal más grandecito, que quiere carne, le damos carne. Y es un chivito lechal, para mí me gusta mucho, pero al horno. Si es un animal, ya un poquito más para el vapor, me gusta un animal entre seis a nueve meses. Se me hace la edad perfecta para la birria. Ahorita tengo gente que viene aquí a la birria de La Piedad, de Penca, Mabasolo, de Pencamillo, de Sináparo, de Yurecuaro, y aquí alrededor de las lancherías, Tanuato, hasta de La Barca, y aquí de Ayotlán, mucha gente, a Totonilco, de Betania, a Diaranda, de Jesús María, o sea, no, no, gracias a Dios. Hasta para llevar, pues Estados Unidos se llevan. Últimamente ahorita tenemos un empacado al vacío, para evitar problemas en las aduanas y toda la cosa, y también para su seguridad a ellos de que no se les tiren las moles, la salsa. Me ha tocado suerte que he mandado personas que se han venido a llevar una chiva completa. Para hacer el 24 de diciembre me dicen, quiero una chiva. Y aquí se llevan las bebidas, las tortillas, la maleta llena de comida. El cardenal Sandován Inés, también ya lo ha probado. Arturo Zamora, Jorge Arana también que estaba para gobernador. El único que me ha tocado comer birria, mi birria al expresidente Díaz Ordaz. Andaba junto con Marriaga Rivera, en la piedad, y luego me dijeron, ¿sabes qué? Me gustó tu birria. ¿Y te gusta? Me encanta, sí, sí, sí. No nomás es lo de la birria, también me gusta tener mis animalitos, criarlos y producir. Si quieren birria al vapor, van al curral, dicen, yo quiero una chiva para tantas personas, así ya se les da el presupuesto. Si quieren, les damos la oportunidad de que ellos busquen el animal. A mí me gusta este, tenemos siempre un curral para que se elijan. Y ya si es un puerco, ellos traen la canal. Si es una red, también la traen en canal. Cuando buscas una red, es un puerco, es porque buscas economía, que te salga más económico. Para dar a, digamos, a 100 personas, no es lo mismo que des un puerco, a que des 4 o 5 animalitos chivos. Entonces, pues vamos acomodándolos, dependiendo cómo vaya pidiendo a las personas. Entonces, cada persona va agarrando nuevos gustos, adquiriendo nuevas cosas. Es la pancita, con todas las vísceras, las tripas, bofe, hígado, y se le ponía verdura, como fruta de vinagre, papa y condimentos, y se metía al horno de Atatamar. Quedaba muy bien, lo que pasa que ya se ha ido perdiendo esa costumbre aquí, y ya nadie la quiere. Se va cambiando las generaciones. Mercado Municipal, de Huellado, Jalisco, local número 44 y 45. Yo estoy de aquí nada más los domingos, vengo aquí de las 9 de la mañana, hasta las 12, hasta las 3 de la tarde, y cuando tengo carne, me espero hasta las 3. Aquí la calle es 5 de febrero, cruza aquí con la calle principal que tenemos, que es la calle Hidalgo. Llego entre 9 a 9 y media, y termino más o menos en promedio normal, para llegar bien, tiene que llegar entre 10, 10 y media, 11. Porque si llega a las 12, ya no hay. Estamos en Degollado, Jalisco, a un lado de las letras de Degollado, y estamos aquí de 9 a 1 y media de la tarde, a los arcos, a un costadito, abajito los bomberos. Aquí trabajamos 6 días, descansamos los jueves. Mi número de teléfono es 348-106-0728. Así como mi abuelo tiene unos comensales, mi papá tiene, digamos, los hijos de esos comensales que mi abuelo tenía, y yo tengo los nietos de esos comensales. Y yo tengo los nietos de esos comensales.